Arquiterror parte 13 ¿Se acuerdan del letreo en medio de la vereda? Bueno, la República Chiriqui está a otro nivel Mira en este caso, no es un portal a otra dimensión Y que se va a construir ahí el metro No, 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 este es un tanque de agua No se le ocurre otro mejor lugar que... Cuando te venden la casa te ponen imágenes bonitas Inclusive colocan arborización Te colocan todos los árboles del mundo Aquí nada más faltó Tarzán aquí en la imagen Pero cuando vemos la realidad Ni un solo palito en esa urbanización Cuando te venden la casa siempre El terreno es plano, bonito Miren esta rampa, esta inclinación Miren la vereda, ¿ustedes creen que esta casa Nada más es para skaters? Porque uno baja, uno levita aquí Y miren la escalera para entrar a la casa Esto no funciona La cocina tiene su refri, su estufa Y su fregador Pero hay un espacio en blanco ahí extraño Entonces dijeron Bueno, ponle una pinche mesa ahí Y le pusieron una mesa ridícula ahí ¡Copré! ¡Lo encontré! ¡Sí, lo he comprado! Uno se merece una cancha así Pero la realidad es otra Miren esto ¡Miren esto! Aquí no golea ni Roberto Carlos ni Oliver Aquí se juega 5 y 3 Y para colmo tienen que correr la vara Porque tienen el voladizo del apartamento Es un desastre Si no los tiro de esquina aquí En vez de cabecear la pelota Baja, cabecea el concreto del apartamento No existe el bar Aquí existe el mar Y todo esto demuestra Que vivimos una simulación Estamos en Améitres ampi Niö ... Nié 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 Nié